Es que me toca estar en un acto de 100 años. Nunca me haya pasado tal vez a ninguno de nosotros. Salvo en una escuela allá por el sur. Están ahí las queridas colegas de Tragereño que están ahí presentes como siempre. Nunca he tenido esta experiencia fascinante de ver una cifra triple, que significa mucho. Y significa mucho para este pueblo al que quiero tanto, porque no hay misionero que no tenga un amigo adorado, no hay misionero que no tenga un compadre, un exalumno, como en mi caso, algún amor perdido. La gente es demasiado hospitalaria. Pero tiene una marca en el orillo. Y se nota la atmósfera cada vez que entro al Dorado. Y mucho más hoy. Lo dijo el intendente, lo repitió, lo dijeron quienes trajeron la palabra de Dios, la capital del trabajo. Y hace unos años, Norberto me regaló las historias del Dorado, cuando fue el año 95, el 25 aniversario del Dorado. Y cuando el fundador, Adolfo Suel, vino a estos lugares, dijo dos palabras que me quedaron muy grabadas, porque evidentemente siguen estando en el corazón de cada uno de ustedes, aunque no la conozcan. Poblar y producir. El sino, la señal, el mandato histórico de Don Adolfo era producir. Bienes materiales, bienes culturales, como decía bien vos con nuestros jóvenes, pero producir. El Dorado es sinónimo de producción. Es industriosa. Por eso cuando la crisis golpea, como ahora, a esta ciudad le golpea aún más fuerte. Porque son justamente ciudades que se basan en el trabajo. Si se carece de trabajo, casi que pierde sentido la ciudad. Pero ¿qué hace la gente del Dorado? Se rinde. Se picha. Se tira la maca, mira cómo pasa la crisis. No, no. La gente del Dorado se arremanga y trabaja cada vez más para que ese primer día de 1919, cuando se fundó en forma privada, que fue una gran aventura, este Dorado siga con la misma línea ascendente y mirando con meneplácito el futuro. Y digo privada porque yo vengo de la zona centro y la zona centro tuvo otra característica de colonización. El Estado estaba muy presente. Por eso son minifundios. El Estado repartía. Los suecos o quienes fueran iban comprando su pequeño terranito. Acá fue privado. El Estado estaba absolutamente ausente. Entonces la aventura es 100 veces superior. Porque acá no había nada mismo. Pero nada mismo. No había ni apenas registros. Muy suaves. Encima, hacia poco habíamos sido transferidos, pasado con los límites concorrientes. Entonces, éramos territorio nacional. Y al no estar el Estado enclavado, la cosa era muy dificultosa. Y ahí la palabra pionero, que la decimos todos los días, como al pasar, Don Adolfo, yo el pionero. Pues le digo una cosa. Tal vez muchos lo sepan, pero tal vez no, aunque sea uno que no sepa. Ya es suficiente. Pionero quiere decir los primeros. Y en términos militares, era la infantería. Eran los más valientes, como decía Norberto. Adelante iban los más valientes. Los peones. Los que tenían en claro que su vida estaba en peligro primero que la de ninguno. Que se jugaban el resto. Que no especulaban. Eso es ser pionero. Es mucho más que ser peregrino o inmigrante. El pionero es el primero que hace las cosas con destreza. Y tanto esa familia, que tuve el honor recién de conocer a Elena, y doble honor cuando la volví a saludar acá, significa para un modesto misionero como yo, el recordar a tantos, tantos Adolfo que hubo en esta provincia, que vinieron casi como una locura. Después de tanta devastación, pensemos, y le hablo a los hijos de los inmigrantes, o nietos, cuánto dolor, cuánto dolor hubo antes de la alegría de construir el Dorado. al irse de sus tierras, dejar sus plantillos, sus casas, sus afectos, y escaparse del hambre, en este caso de la post-primera guerra mundial, tal vez la más cruenta de las guerras que haya conocido la civilización humana. Sin menos estamos acá, el sufrimiento quedó para atrás, misiones y el Dorado miran para adelante, como si todos, el millón trescientos mil, fuéramos hoy pioneros, fuéramos todos de la infantería, todos a la cabeza, todos al frente, con ganas, con patriotismo, con misionerismo, con ganas de hacer, de no recular, de entender lo que el otro necesita, de ser en definitiva, una provincia con un objetivo común. Divergencias, las hay, estamos en democracia, obviamente, pero el sentido único, que tenemos de bienestar para nuestro pueblo. Hoy se ve plasmado y presente acá, en este cien aniversario. Quisiera decir tantas cosas, tantas cosas que he leído, que he escuchado, que yo mismo, he tenido participación en tantas veces que he tenido que venir acá como ciudadana, como ministro, como diputado, como lo que fuere. y cada vez que la veo al dorado, la veo más linda, mejor. ¿Faltan cosas? Falta cosas. ¿Faltan cosas en mi persona? Sí, en la tuya también, en la tuya también. Pero tenemos los misioneros, y quisiera con esto terminar, un sentido de gran familia. Somos una gran familia. Y lo grito acá, desde los cien años del dorado, Misiones es una gran familia. Nunca nos van a dividir. Siempre iremos hacia adelante, hacia que la gente esté bien, que tenga trabajo, que sea feliz. queridos amigos y amigas del dorado. Yo sé que no soy quien para bendecir, pero los bendigo de corazón como misioneros a pie. Les deseo lo mejor de lo mejor, a ustedes, a sus familias, a quienes nos están mirando, tal vez entendiendo, sí o no, que este es un momento que hay que agradecer a Dios. Yo tengo una fortuna, demasiado, creo. Están acá compartiendo un acto, que es historia, en la provincia de Misiones. Esto es un acto histórico, para la provincia. No solamente porque es la ciudad más importante, de nuestro norte, sino una de las capitales, del trabajo más importante, de todas las capitales, del trabajo del país. Se trabaja en todas, pero ninguna como esta. Así que un aplauso para ustedes, gente del dorado, los quiero mucho, pero mucho de verdad. Y a la familia Suell, que está por ahí, un cariño inmenso, y mi honor y respeto, para toda la vida. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.